hola a todos y bienvenidos a get ready espero que todos estén súper bien si estoy leónica 10 me acabo de pasar el blog así por encima para secar la parte de dentro de el pelo porque hoy les voy a enseñar cómo hacer las más aclamadas y súper esperadas ondas ustedes saben miren mi pelo está súper largo bueno no se ve súper feo pero para ver está súper largo el pelo y mucha gente me dice no pero como rayos tú te hace esa onda que entonces en el pelo todo el tiempo y yo pues me la hago con un palito un palito caliente este palito caliente lleva conmigo 8 millones de años ya se les fue la tapita de aquí quema a cada jato pero ya no dice ni high ni low nada o sea lleva un montón de tiempo conmigo este esta es de gvp lo único que se ve gvp no sé búsquenlo en las redes de verdad que no sé y lleva mucho tiempo conmigo y les voy a enseñar como yo hago mis ondas que ustedes les encanta tanto a mí me fascinan mis ondas les voy a ser bien sincera no no bueno quiere decirles mi rutina como las hago y todo así que si quieres ver un quick tutorial de cuál es el proceso que uso que no uso y por qué pues quédate viendo no sin antes suscribirte al canal dale like y dale llegar a este vídeo y si tienes una amiga que está loca por saber cómo hacerse las o las ondas en el pelo para quedar aquí entonces muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos bueno comenzamos diciendo que el pelo no me gusta limpio para hacer las ondas usualmente dejo de uno de dos a tres días que el pelo vaya cogiendo grasita que vaya cogiendo no le claro que vaya cogiendo grasita sudor citó días de trabajo corre y corre para que vaya cogiendo un poco de grasa usualmente cuando el pelo está así demasiado limpio pero no coge para ningún lado ahora mismo está seco con un poquito de blower aquí adentro y seco al natural por eso que se ve así como esponjado como medio que no coge para ningún lado pero es que está súper súper extremadamente limpio otra cosita que vamos a necesitar es un palito como este venden uno que va de más a menos y venden otros en particular esto de tutorial también lo pueden hacer con una plancha pero con la plancha pero con la plancha no es tan fácil como esto esta es de gvp y también utilizo este flat area a flat iron flat iron esto es para slick en que en shine esto es un protector de caliente es importante también utilizarlo utilizo también es para ir a dormir después de esto pues no voy a ponerle spray y una para dividir el pelo una peinilla para dividir el pelo yo comienzo primeramente quitando los enredos de vida de mi pelo corte me las puntas así que empiezo quitándome los enredos importantes y como el pelo está tan largo yo lo que hago es que cojo en vez de ponerme de lado pero que se me van a poder ver mejor de lado creo que con esto aquí para que vea mi papá voy a coger la parte de abajo me dejo este mochito este mochito nada más de pelo y lo demás lo voy a subir en un moñito que pueden poner con un clip o como esta servidora pueden ponerle una brocha y cuando tú tengas ya tu mochito de pelo vas a coger un cantito en este caso yo cojo un cantito como este voy a ir con mi mano opuesta a mi pelo o sea que si estoy haciendo mi lado derecho pues cojo el iron en la mano izquierda y la voy a pasar por la parte de atrás de mi cabeza y sin pegarme la al cuerpo por favor voy a ir hacia atrás uno dos tres y siempre dejo la puntita por fuera porque nadie se quiere quemar los dedos me la dejo básicamente 10 segunditos con todo imaginario y quito la plancha y los bucles van a quedar como estos se va a quedar spongy van a quedar super de quinceañera super de quinceañera voy a ir a un próximo cantito de pelo mirenlo aquí juntar todos los pelitos nuevamente como este es básicamente en el medio pues lo dejo del mismo lado uno dos tres me quedo básicamente 10 segunditos ahí voy a ponerme más derecha suelto y el segundo rizo está ahí cuando voy a cambiar de lado voy a hacer este lado cambio hacia el otro lado mi iron mi palito y voy a ir por la parte de atrás nuevamente uno dos este es más cortito que no está bien caliente y ahí dejo la puntita por fuera y ahí quedó después lo voy a escogiendo no tan even no tan como lineal puedo decirlo así cojo como que este mechón de pelo mirenlo ahí es casi el pelo ya casi se divide el pelo ya casi se divide porque pues ya uno tiene más o menos zonas y y el pelo se va dividiendo casi solo ya pero si usted lo quiere dividir por zonas directamente pues lo divide por zonas le pone un poquito de ese spray para protegerlo del caliente voy a ir por aquí coger esta parte pueden cogerlo más grande más pequeño yo usualmente los escojo súper pequeñitos pero hoy no estamos dando tanto definición porque mientras más pequeño usted lo coge más definición tiene el rizo o sea más abundante se va a ver el pelo si los cogen en áreas más grandes pues obviamente van a quedar más flos más fluffy más abiertos menos definidos más beach waves como le dicen voy a ir aquí mirarlo aquí ay caray voy a ir en medio mirarlo aquí voy a ir aquí a la Bueno aquí están los rizitos de oro Miren que bellos No nos vamos a quedar así por la vida Obviamente Así que estos son los rizos Quedan así Pueden dejarlos como de 3 a 5 minutos Para que ellos hagan su efecto O literalmente pueden destrozarlos En el momento que termine Así que después que usted tenga Sus rizos como estos Usted coge sus mismas manitas Y va destruyendo Esos rizos Despeinándolos Y El pelo Comienza A tener Unas ondas bastante Naturales Puede alar el final un poquito Para que suelte un poco Y miren la diferencia ahora Los rizitos de oro Y las ondas Obviamente esto se va yendo con las horas Va a ir bajando la onda Pero mientras tanto Usted tiene unas ondas bastante bonitas La diferencia es de ambos Y se ven bellos Y esto le puede durar 2-3 días más Si usted tiene Un texturizador Que es como un spray Que le da textura Usted puede poner texturizador En el pelo Y el texturizador Le va a dar Un poco de más Volumen Usted puede hacerlo también Con spray Le devuelo un poquito de spray Adentro Y empiezo a hacer esto Y el pelo Comienza a subir A mi encanta Que el pelo quede así Spongy ¿Para ver? Se vi monitos Diezcho a cien días Que no me hacía ondas Que bicho Me encanta Usted puede dormir Con la ondita Y ahora todo día Quedan más monitas Todavía Para un solo volado Se puede hacer un medio moño Con ondas Entonces se puede hacerle Todo un poco Usualmente Yo siempre las tiro Como para al ladito Usualmente llevo esto Las tiro para al ladito Aquí Le dejo como Para abajo Y hago esto Usualmente Este es el mood Obviamente no tan alto Me estoy viendo En el monitor nada más Pero Puede tirarlo por un lado Puede tirarlo para el otro Puede seguirlo masajando Puede tirarlo en el medio Puede hacerse medio moño Usted decide como Como llevar las ondas Pero Usted tiene pelo Como para dos días más Como les digo Obviamente con el pelo Sucio O sea por lo menos De dos días Este Es importante Que el pelo No esté con plancha Porque si el pelo Está con plancha Como está Sin volumen No va a quedar igual Preferiblemente Con secado natural O sea que no tenga Ningún tipo de plancha O Con blower Con blower Queda mucho más bonito Porque el pelo No queda tan Aplastado De la parte de arriba Sino que queda Como más Esponjado Y literalmente Ese es El final look Espero que a ustedes Les guste Así este look De onditas A mi me encanta Yo viviría en ondas Todos los días Pero le tengo que dar Miren Un poquito De De espacio Porque a veces Quiero hacerlo todo Con ondas Y cuando voy a hacerme Ondas para algún sitio Pues ya No me veo diferente Así que Por eso en las últimas Dos semanas Básicamente No he tenido ondas He tenido el pelo straight Y ahora pues Ahora tengo onditas Por un par de días Para los próximos looks Así que Gracias a todos Ustedes Por ver este video Espero que haya sido De mucha ayuda Para todas esas nenas Que siempre me han pedido Como a rayas Te haces tu onda Como queda tan bonito El pelo Pues miren Definitivamente Usted le pone un poquito De spray Y usted sigue andando Así que Espero que haya sido De ayuda Gracias a todos Por ver este video Cuídense mucho Besote Bye